¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Diva Rubí, de este su canal Divas Beauty Art. Miren, hoy me estoy haciendo mi full set, mi set de uñas, pues del día del amor y la amistad, y para traerlas este mes de febrero. Están bien sencillitas, nada más les quería dar unos pequeños tips, o un pequeño tip, nada más. Miren, es bien simple porque el tip o la punta de uña ya viene decorada, ¿ven? Entonces esta es para mi uñita del dedito gordo, pero ven como queda así como muy plana, como muy... pues sí, muy plana. Yo lo que quiero es que se vea así curvita. Entonces, para hacerle esa curva fácilmente, voy a tomar así la uña, y voy a agarrar una lima. Estoy usando esta 100% de Organic, una lima gruesa, pues. Entonces, agarro así la uñita y la voy a limar, de esta manera. A ver si alcanza una vez. En la parte del medio, sobre todo. Y ven como se va haciendo el arco. Se va haciendo el arco más bonito para que nos salga un French, un francés más bonito. De esta manera pueden preparar sus tips cuando vienen así muy planos. Y miren, ya quedó de una manera diferente. Y ahora miren, se va a ver más bonito. Bueno, lo voy a pegar. Voy a decorar mis uñitas. Voy a cortar mi uña. No las quiero muy largas, las quiero ahora cuadraditas, muy clásicas. Yo utilizo el corta uñas para cortar los tips, y para cortar las uñas acrílicas ya hechas, y para cortar la uña humana. Me dicen que por qué no uso la guillotina. Cada quien se acomoda con los instrumentos que uno quiera. Y a mí no me gustan las guillotinas, se me hacen medio traicioneras. Así que no tiene nada de malo que use un corta uñas. Así que la voy a cortar hasta acá, de un lado primero, del otro lado. Y ya luego solo retuerzo, quito. Quito ese piquito. Voy a darle forma al tip. Quito excesos de polvo. Vamos a poner nuestro primer. Le voy a poner este Protein Bond de Organic. Y mi uña ya estaba previamente preparada. Ya todas están preparadas. Y miren, pues me voy a poner unas, unas dos calcomanías de Betty Boop. Y pues como están chiquitas mis uñas, la voy a cortar. La voy a recortar redondita. Ya esta calcomanía ya viene previamente con pegamento autoadhesivo. Muy rápido que estoy haciendo estas uñitas. Nada más las estoy encapsulando. Como ya vienen preparadas. Pero pues les estoy dando un toquecito de ahí de luz para que se vean más decoraditas. Tomo un poquito de acrílico transparente. Y estoy poniendo este tipo de corazoncitos tornasol. Para que se vean las uñas. Son un poquito más llamativas cuando uno las mueve. Ya la uña está preparada. Ya tiene su primer. Y pues voy a seguir encapsulando. Ahora voy a aplicar unas piedritas o arroz y rojas. En la uña pequeña del dedo meñique. Y en la uña del dedo pulgar. Como queriendo formar un pequeño moño. Lo mismo haré aquí con el dedo pequeño. Lo mismo haré aquí con el dedo pequeño. Si quiero que el pegamento seque más rápido. Entonces voy a utilizar este producto que es un activador de resina. Y simplemente lo pongo ahí. Esto lo compro en Sally o en los lugares especializados donde venden cosas para uñas acrílicas. Y así se seca muy rápido cualquier pegamento. Olvidaba decirles que ya había aplicado gel de secado ultravioleta. Y ya las había curado en una lámpara. Ahora voy a tomar un poquito de acrílico mate color rojo. Y voy a formar un corazón en el dedo del medio. En este otro dedito yo pegué una paleta, una loli pop, una paletita de resina. Y ya tenemos el corazón en tercera dimensión. Y ahora ustedes arriba pueden escribir o simplemente yo con un estilógrafo le voy a poner unos destellos para simular que tiene luz. Y ahora simplemente lo barnizan. Y ya tienes unas uñas muy bonitas, muy sencillas para este mes del amor y la amistad. Este mes de febrero, este 14 de febrero. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.